¡Hola muchachos! Bienvenidos a mi show del Menonita Junior y acompañantes de invitados especiales. ¿Verdad cómo te ve todo? ¡Hola Tío Beto! Sí, sí, estamos con invitados y también tenemos público presente. ¡Claro que sí! Acá está el público. ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡Ey! ¡Le está besando el logo del canal! ¡Le está besando el logo! ¡Oiga señor! ¡Quítese de mi hermano! ¡Quítese! ¡Órale! ¿Qué casa de público es este? ¿Qué les pasa? ¡Hasta hay un cabrón con la mitad de la cara! ¡Producción! ¡Qué chingados están pasando! O sea, Deadpool ni siquiera tiene cuerpo y aquel cabrón le falta la mitad de la cara. Es lo mejor que pudieron conseguir. Señor, nadie más quiso venir. ¡¿Cómo?! ¡Si nuestro show es muy popular! ¡Si les regalamos un lunch a todos los que vienen! ¡Oh Dios! Bueno, es el mejor público que pudimos pagar. ¿Verdad? Sí. Sí, gran público. El trasero empinado ya. Empinado ya, ya son tirados. No, pues parece una peda aquí. En fin. Les trajo un producto muy chingón. Súper fino. Vean, es transparente. No puede ser nada más fino. Si algo es transparente, es fino. Así que si tu vieja usa tangas transparentes, es fina. ¡Pero finísima! ¡Finísima persona! ¡Claro que sí! Pero bueno, vamos a probar estas oídas que no sé de dónde son. Se llaman Dot. ¿Se llaman Dot? Punto. ¡Punto! Se llaman Punto. Y espero estén muy ricas. Hay de todos los sabores geniales como mango, como cereza, como durazno y manzana verde. Espero estén ricas. Espero les encanten. Y se las voy a dejar que las puedan ustedes y nos cuenten al final. Ya me voy yo, que soy el dueño de toda esta región, de todo lo que están viendo aquí. Todo este universo me pertenece y voy a regresar al rato. ¿Sabes? Se me cuidan, chambiñan por mí y ya me voy. ¡Y ya, papaya! Ahí voy yo también. Ya se lanzó. Y sí, compramos esto. Adivinen dónde, güey. ¡En la saga de Waldos! En Waldos, para variar. Estaba viendo que se ve Bob Ross allá. Miren, ahí está Bob Ross pintando para nosotros. También se ve Chucky. Chucky y Bob Ross. ¡Qué buena combinación, ¿no? De este lado yo tengo Jason. ¿Viste? Sí. Y acá está también Jason. Ah, sí, sí, sí. Y acá está el Cíclope. Y acá está arriba los Godzilla también. Que todo este producto lo puedes ver los domingos en el TX Virtual en el canal del Tío Critic. Sí, pueden comprar productos. Menos Chucky, que ese no está bien. Sí, este no está bien. Bob Ross tampoco. Bob Ross tampoco. Pero bueno. Entonces, tenemos estos productos. No sé, fíjate que me recuerdan, a ti iba a decir eso, a las bebidas como chinas. ¿Te acuerdas que las primeras, las coreanas, tenían este look? No sé si se anda allá, ¿eh? ¿No dice por ahí? Lele. Lo único que puedo decir es que Coca-Cola y Pepsi han sacado también sus productos. Pero en este envase no. Pero no, en este tipo de envase no. Dice bebida saborizada, gasificada, sabor mango. Esta es de marzana. Ciertos sellos de la muerte. No, esto es mexicano, ¿eh? Antes eran chinas o coreanas o de algún lugar raro. Antes. Me imagino que ya decidieron copiar estos, están todas. Dice, ah no, mira, importado por Waldos. Debe ser más un de aquí, ¿eh? No, sí, dice México. A lo mejor las hace Waldos, güey. Es importado por Waldos Mark de México. Es producto de Waldos, ¿eh? O sea, deben ser de producción Waldos, sí. Es este producto original de ellos. Ah, están padres. De California, México. Yo les recuerdo, este tipo de envase transparente con la parte esta. Aquí cuando llegó a mi rancho eran muy novedosas las producciones coreanas o chinas. A ver si se alcanza de ahí. Ahí dice, hecho en China. ¡Mira, su madre, güey! Hecho en China, claro que sí, güey. Pero elaborado en Tijuana. Bueno, no sé. O sea, bueno, Tijuana lo distribuye y está hecho en China. ¡Madre santa! Te dije. Esas latas no son de aquí. No, estas latas son muy chinas. O sea, son bebidas chinas, güey. Sí. Bebidas chinas, pero con etiquetas mexicanas. Chinas su madre, güey. Pues a ver qué tal están. Debo decirlo. Yo tengo muchísimo vasito. De Wonder Woman. ¡Fanti, güey! De Wonder Woman. ¡Fanti, güey! Espero estén sabrosas. Ya hemos visto que de repente las bebidas de Waldos no son tan ricas. Pero, pues estas tienen muy buena pinta, debo decirlo. Y ojalá sí estén sabrosas. Y hasta ahorita no nos ha defraudado tanto, Waldos. Bueno, en bebidas la última vez sí, güey. Las bebidas estaban malas. Tú las probaste, yo no las probé. Sí, probaste las bebidas, todo lo que sí. Hicimos un video, güey. Sí, vivo igual. Luego vamos a hacer review de esas. Pero bueno, ¿de cuál quieres tú? A ver, voy a dejar mango para el último. Dejemos mango para el último porque creo que es la que más me puede gustar a mí. Quiero decepcionarte hasta la muerte. Sí. Iniciemos con cereza. Cereza. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir? Un sabor clásico. Y luego es transparente, ¿eh? Luego es transparente. Y es gas, tienen gas. Sí, gasificadas. No sé si sean muy dulces, aunque dice que tienen exceso a azúcar. Entonces yo creo que sí. Huele como el perfume de... Perfume de Gardevias. Ay, hijo, su chinga de madre, güey. Huele a perfume. Huele a perfume. Los chinos recuerdan que utilizan sabores muy perfumados. Bueno, pues es transparente como todos. Yo voy a tomar desde el vasito. Carlos lo va a tomar desde la botella directamente. Yo tomaré desde aquí. Porque, como si no me gusta bien, se lo va a tomar ahí. Salucita. Sabe light. Está buena, güey. Sabe light, pero no sabe mala. No, está muy rica. No sabe light, ¿eh? A mí sí me supo light. Quizás por el sabor, pero tiene azúcar. Es que tú estás más acostumbrado a la endulzante. No, pero sí tiene azúcar, de verdad. Esto no tiene light, ¿eh? Me agrada. Está buena, ¿eh? Me agrada el sabor. O sea, el saborcito a cerecita le da muy buen saborcito. ¿Sabes dónde he probado esto? No me haría falta. O sea, no me la tomaría completa, pero sí sabe. Está rica, güey. ¿Sabes dónde he probado yo estas antes? Parecido. Había unos refrescos gringos de cereza transparente que eran carísimos, güey. Muy, muy caros antes. Sabe igual. Muy, muy parecido. En los riquillos gringos tomaban esta vasificada de sabores de este tipo hace mucho tiempo. Y eran muy famosas. Como soda italiana. Esa es la palabra que quieres decir tú. Es como soda italiana de cereza. No está mala. Está buena, güey. Sí está refrescante. O sea, sí. Si no tuviera otra opción de refresco. Es que sí tiene azúcar, güey. Tiene poco. Lo que pasa es que el sabor siempre lo asociamos mucho con un sabor que tenga light, ¿no? Pero en este caso sí tiene azúcar, por lo cual no sabe malo. Para empezar, a mí la presentación me puede encantar. Que sea transparente porque sí se ve muy elegantioso. Te parece como plástico, ¿no? Es de plástico, sí. Plástico, ¿verdad? Plástico duro. Plástico duro. Están padres, incluso hasta cuando ya te las acabas. Miren. De colección. De colección está bonita, ¿no? Puedes quitar incluso la etiqueta y puedes llenarla, no sé, para decoración. Ajá. ¿Le quitas este plástico que trae pegado? Imagínate meter un pecesicio. Un pecesicio beta. Un beta aquí. Está muy chiquito, ¿no? No, pues hace cuenta que esto lo puedes quitar y hacer una nueva tapa, ¿no? Para que respire. O ver la manera de que le quites esto, pero sin dañarlo para que sea aquí tapón. Ajá. No sé, o sea, algo bonito. Sí, esto se puede reutilizar en mil cosas, para plantitas. Sí, para una plantita. ¿No? Sí, pones aquí tierra. Para esas tareas, ya ves que de repente le hacen tareas de que planten precisamente y ver el nacimiento de la flor. Creo que esto está perfecto. Sí, está muy, muy padre, pero bueno. Sí, está bueno el primer sabor. Ok, vamos al sabor que creo que no puede estar tan bueno, que es el de durazno. A mí para empezar el durazno no me gusta. Entonces, yo también no creo que soy muy fan, ¿eh? Y en refresco, yo no recuerdo un refresco que sepa rico en durazno. ¿Tú recuerdas uno? No, yo no recuerdo a uno que digas, guau, qué rico el durazno en sabor en refresco. La verdad no. Sí, después sí no lo tomo en durazno. A ver, usted, ábrala. Dígale a usted. Vea, como usted. ¿Cómo se llamaba así, cabrón? No tiene tanto gas porque si no haría... Pero sí tiene buen gas. Sí, o sea, tienen gas adecuado. O sea, no tiene... No, ni si la bates y te explota, güey. Obviamente. De hecho, también... David Bisbali. Dígale a usted. Se contaba. Entonces, vamos a probarla. ¿A qué huele? ¡Ay, huele delicioso! ¡Huele a durazno! Huele a durazno. Huele riquísimo, güey. Ah, huele a durazno fresco. Ah, natural, güey. Fresquito, fresquito, fresquito. Huele muy rico. Vamos a probar. Achis, achis. No, este no está... O sea, huele mucho a durazno, pero no tiene tanto sabor a durazno. No, o sea, es que... Mierde. Es que sabe a durazno natural. No sabe a la... ¿Te acuerdas de bebidas coreanas, chinas, que te salen horribles? Que se llaman perfumes. Ah, perdón. No, esto sabe muy bien. Tómale más. Es que tomaste a lo mejor muy poquito, pero sí sabe a durazno natural. Sí, sabe a durazno natural. Sí, está rica. Digo, no es el típico sabor de siempre de durazno. Que todos usan el mismo sabor de durazno, que sabe así como... Como artificial, todo chafa. ¿No? Quizás por eso me está causando a mí el conflicto. Porque sí, a ti no te gusta el durazno, pero sabe a durazno natural. Siento el durazno al principio y se me va rápido el sabor. O sea, quizás si me tomo todo el envase, pues sí me va a quedar. Pero también no eres muy fan de durazno, ¿no? No, aparte no soy muy fan de durazno. No, entonces si no eres muy fan de durazno, pues no te va a gustar. Pero sí está rica, ¿eh? Ya me está emocionando llegar a este. Ojalá esté bueno el de mango. Porque yo acabo de probar el mango de Peñafiel, que nada más ha hecho review, por cierto. Luego haremos un review del de mango, de Peñafiel. Sabe horrible. Bueno, luego les cuento más. Pero en este caso, sí está rico. Mmm. El de manzana también debe ser muy bien. Vamos ahora al de manzana. ¡Sin más preámbulos! Ahora sigue el de manzana, manzana verde. Manzana verde, que recuerden que manzana verde, el sabor, la diferencia de sabor entre la manzana verde y la manzana roja es que es más fresca. Muy, muy fresco. Muy, muy fresco. Y es muy, ¿cómo decirlo? Es muy determinante la manzana verde. Porque todo el tiempo hemos probado manzana normal nosotros. Ya son refrescos de manzana toda la vida. Manzanita, etc, etc, ¿no? Si hidrá, laga. Pero en el caso de manzana verde no es muy común. Espero no nos decepcione. A ver, échale usted. Échale usted. Viejaste el plato de las palomitas del blog pasado y ahí se ve horrible, mira. Ah. Te está viendo en la grabación. No. Usted échale. Ah, ah. Eh, ya lo tiraste. Échale. Ay, no lo oliste. ¿Sí lo oliste? No lo olí. ¿A qué olera? Manzana fresca. Ay, qué rico huele, güey. Huele a manzana. Ay, no, ¿sabes qué? Hay un pequeño problema. ¿Cuál? Me huele a shampoo, güey. Chan, chan, chan. ¿Será que ahora vamos a lavarnos el cabello con esta bebida? Huele a shampoo de manzana. Eso no está bien. Me huele como manzanita life. Vamos a probarlo. No, no está bueno. Sabe a shampoo. Tenía, yo de niño sabía en shampoo que era de manzana. Y Dios sabe a esto. No está bueno. Ya me dio miedo ahora. Estos dos, sí. Estos dos. No, no quiero que el de Pagos sea tan mal. Llevamos dos contra uno malo, güey. Esta está mala, güey. Es que es lo que les estaba diciendo. No es muy común que una manzana verde esté rica en refresco. Por eso no hay refrescos de este tipo. Saben feo. Feo. No. Sabe muy malo. Qué mala onda, ¿no? Porque yo quería que supieran rico, güey. Y es que no sabe tan intenso. Pierde el sabor. Pierde el sabor. Y sabe a jabón, cabrón. Sabe a jabón. Eh. No. Eh. ¡Horrible! Nos queda. Nos queda el que le tengo fe. Uno de mango. Tengo fe. Tengo fe. Y sale este tureto. Tengo fe. Tengo fe. Es de mango, güey. Hay una maldición, debo decirlo. Al igual que con la manzana. Con los refrescos de mango que nunca son buenos, güey. Cuando está gasificado el mango. No. No sabe rico. Entonces este es un gran arriesgue. Dejamos el más posible fracaso al final. Porque todavía la manzana podía haber pasado. Pero ese es el más posible fracaso. Dos buenos al principio. Quizás dos malos al final. Ojalá. No sabemos. Vamos a ver. Ahora sí lo voy a oler antes de... El olor es muy determinante, ¿eh? Para el éxito. ¿Huele? Sí, huele a manguito. ¿Huele rico? A ver, pues sí, lo vete. Vamos a ver. Ojalá no sea decepcionante. No huele a mango tan intenso, pero huele a manguito. Pero no sea tan decepcionante. Yo te digo. O sea, sí huele el típico manguito. Huele a mango, pero ¿sabes cómo? Mango verde, güey. Ándale. Mango así como... Es que normalmente son sabores de mango. Pero ya es como un mango muy pasado. Este huele a manguito verde, güey. Espero esté rico, güey. Vamos a ver. Si te competí mucho, me emocioné. Vamos. Pues sí sabe el manguito típico verde, pero lo gasificado es lo que la cargetea. O sea, no es... Tendrías que ser muy gustoso del mango, de los jugos de mango, para soportarlo. O sea, es... No es lo mejor. Creo que esto solamente funciona tanto con el durazno como con el de cereza. Quizás porque le beneficia el gas. Es que lo perjudica el gas. Pero aquí en este lo perjudica, sí. No, no sabe rico. Otra falla. Sabe como a... Perfume, cabrón. Te queda un sabor a... Es que el mango, debo decirles algo. El mango realmente tiene una... ¿Cómo les puedo decir? El ingrediente principal, el mismo mango, tiene un sabor perfumado. La fruta del mango, tiene un sabor así, como perfume. Así sabe el mango. Y es que... Y si lo pasas al gas, pues te impregna el perfume en la boca. Entonces sabe mucho perfume. ¿Sabes a qué me dio el saborcito este que le di un segundo trago? A la cáscara del mango. Sí. No al mango, sino a la cáscara del mango. Sí, sabe como a cascarita, como el puro pelito del mango, güey. Pero no, no está rico. ¿No está rico el de tomada? No. No. Sorry. Sorry, no pasó la prueba tampoco. Sabe a... Perfume, güey. ¡Sabe a Fitizac! Perfume de Gardenia. Perfume de Gardenia. No, sabe como a perfume de mujer. El perfume de mujer es muy, muy perfumado, muy dulce. Así sabe... A lo mejor a una chica a lo mejor le gusta. Y dice, ¡ay, qué rico! Porque sabe como a perfume. También quizás a las personas que les encantan las bebidas japonesas y las chinas... Ándale, esto les va a encantar. Les encantaría. Sí. Estos son como para esa gente... Es que son hechos en China, ¿sabe? Entonces, a la gente que le gusta estos sabores como de productos coreanos, chinos y la chingada... Evidentemente les va a gustar estos sabores raros que a nosotros no nos gustaron. Pero realmente si eres más del estilo clásico... Sí, esto es definitivamente... Yo creo que estos dos sabores son los mejores, ¿no? Sí, el sabor de cereza y el sabor de cereza y durazno. Nunca pensé en decir que el durazno sabría bien. Está rico, güey. Pero está bueno. Sí, sí, sí vale la pena. Y el de cereza está muy sabroso. Sí. Si le pones un poquito de vodka, ¿no es cierto? Imagínate, esos con vodka van perfectos. Deben saber perfectos. Sí, con vodka deben saber riquísimos, cabrón. Cualquier cosa con vodka sabe bueno. Pero bueno, nuestra recomendación, estos, ¿dónde los compramos? En Guadalajara. En Guadalajara. En Guadalajara. Guadalajara no nos está promocionando. Yo creo que les voy a mandar estos. Lo voy a hacer, señores. Háganos, denos sus productos para hacer eso. Así como la persona también de aquí de Guadalajara que elaboraba las paletas de pochito asado. Nos dejó algún mensaje. Supuestamente era él, nos dejó un mensaje de que quería mandarnos unos productos para probar de los mismos que hacen los pochitos asados de paletas. Comunícate. Todavía nos ha comunicado con nosotros. A ver si es verdad, si es mentira, si es la vieja del otro día para probar los demás productos. Pero bueno, en este caso está muy bueno. Se llaman Dot. Los pueden encontrar allí. Están ricos. Cuestan creo que 13 pesos, 12 pesos. No son mal. Pero está bien el precio porque normalmente te los vendían en $25, $30, $50. Esto para una fiesta que te quieras ver nice. Nice. Está en poca madre. Perréisimo. Está en poca madre. Una fiesta sí que dices tú. Quiero hacerla diferente. Quiero que llame la atención las bebidas. Están perfectas, debo decirlo. Y bueno, ustedes díganme si ya han probado algo parecido, unas gasificadas parecidas o esos sabores raros que ya los han probado. Díganos siempre aquí, ya saben, en los respectivos comentarios. Gracias por ver este video completito. Gracias por sus likes. Gracias por compartirlo. Eso saben que nos ayuda mucho. Porque gracias a eso podemos seguir existiendo. Ya saben que nosotros existimos gracias a los anunciantes, a los comerciales que te salen en los videos. Y bueno, si ustedes los ven completos, nos ayuda mucho. Y si los ven de la manera oficial, evidentemente también. Gracias por vernos en la plataforma de YouTube. Y directamente desde la aplicación de tu teléfono o la página de YouTube. En tu computadora o en tu laptop. Gracias. Gracias por también seguirnos en el Instagram. ¿No? ¿Cuál es tuyo? El mío es... Tío Beto. Tío Beto Oficial. Y amigos Críticos Oficial. Síganos y me falta... ¿Por qué no está grabando eso? Ah, ¿por qué no está grabando? Ese se le acabó, me salió un mensaje que sea así, no algo así. Ah, bueno, pero bueno. Aquí ya no estaba grabando ya, pero aquí les sigo. Síganos en Instagram como Tío Beto Oficial y Tixite Oficial. Ah, y me falta que nos sigan, que nos apoyen como miembros del canal. Gracias, ¿saben que esto cuesta desde cuánto? Desde 19 pesitos o 49 pesos, tú decides la opción, la opción que más elijas y más te guste. Ajá. En la que puedes escoger para seguirnos también por ahí. Este... Y muchas cosas más como el Tales Crack 350, Melonita 350. Así que los pueden encontrar allá. Mándan su correíto a ventescritica arroba gmail punto com. Y pueden pedir sus productos, también tenemos camisetas y muchas cosas más. Y bueno, ahora sí, ya nos vamos. Ya saben que nuestra recomendación fueron estas bebidas tan sabrosas. Estas son las chidas. Ya, bueno, si quieren probar las demás, pues adelante cada quien. Y bueno, nos vemos en la próxima entrega, ¿verdad? Adiós. 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 Adiós.